Barrera hacia el futuro. Los vecinos de la ciudad de Salta tienen a su disposición en el Consejo Deliberante los servicios que brindan las oficinas de atención al vecino, asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, centro comunitario de mediación y asistencia a víctimas de siniestros viales. Para más información ingresa a www.cdesalta.gov.ar un consejo más cerca tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 www.youtube.com.ar 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 También nos acompaña en este programa, en este primer bloque, Mavi Bravo. Digo Mavi porque así la conozco y así se identifica ella, María Victoria Bravo, que es estudiante avanzada y profesora de Historia, con quien vamos a dialogar, vamos a conversar acerca, no solamente aspectos históricos del primero de mayo, sino también aspectos jurídicos, de derechos que se han logrado, que se han conquistado desde ese año de la masacre de Chicago hasta la fecha. Y con Mavi vamos a hacer hincapié, ella me dijo ya sobre tres ideas o tres ejes que para ella son importantes. Enseguida vamos a ir a la presentación y a la desarrollo, digamos, de este programa especial. Quiero agradecer, quiero agradecer, antes de ir con el desarrollo del programa, a todo el equipo técnico de Canal 2 que se brinda toda la semana para que nosotros podamos estar al aire y en comunicación con ustedes. Quiero pedirle a nuestra productora y a nuestro director, si podemos pasar, por supuesto, antes de ir con este primer bloque y con nuestros invitados, el video lanzamiento del sorteo de entradas de teatro para La Madre que me parió, así se llama la obra, La Madre que me parió, que va a terminar, por supuesto, en la función hoy y mañana, mañana sábado. Así que vamos con ese video. La Madre que me parió, 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 y aquí se nace, aquí la vida renace. Está naciendo, ese sol que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. Bueno, son dos entradas que vamos a sortear, vamos a regalar dos entradas, o mejor dicho, la compañía, el grupo de teatro va a regalar dos entradas para los, por el día del trabajador, o sea, dos trabajadores, trabajadores, que llamen, por supuesto los teléfonos que figuran, se ganan, dan su último DNI, el número de DNI, y se ganan dos entradas para esta obra de teatro. Antes de ir con nuestro panel de invitados, quiero que vamos a pasar un videíto cortito sobre el significado del primero de mayo que ha confeccionado Fernando Barbarán. Creo que lo tenemos listo a ese videíto, si lo podemos pasar. Es cortito, así que no hay problema. Sin huelgas y lucha constante, la clase obrera sería una masa descorazonada, débil de espíritu, desgastada, entregada, nos dijo alguna vez Karl Marx. La lucha de clases es la ley fundamental que rige el desarrollo de todas las sociedades antagónicas. Desde el comienzo de la civilización hasta la fecha, el mundo ha estado dirigido por relaciones sociales de producción. En un principio fue el esclavismo, luego el feudalismo, y hoy nos encontramos en una etapa donde el capitalismo concentra la mayoría de las ganancias producidas por un mundo inmensamente obrero, trabajador. Por eso es que el movimiento obrero tiene la responsabilidad histórica de cambiar estas relaciones económicas sociales, en la existencia social y en la conciencia de los hombres. El primer paso de la revolución obrera es la conversión del proletariado en una clase dominante. Solo con la lucha, los paros, las movilizaciones, los trabajadores conquistaron y defendieron sus derechos. En sus contantes enfrentamientos con los patrones, los obreros apelaron desde su origen a una forma novedosa de lucha, la huelga. Esta pasó a ser la acción más apropiada para luchar contra los dueños de la fábrica y los gobiernos. En este especial de Novgorod Radio Insurgente repasaremos las grandes manifestaciones, enfrentamientos y acontecimientos de lucha que obreros de distintas partes del mundo llevaron adelante para romper sus cadenas y liberar la sociedad de la explotación del capital. Hoy, en el especial de Novgorod Radio Insurgente... Bien, quiero agradecer por supuesto públicamente el aporte de Fernando Bavarán con esta columna sobre el primero de mayo. También quiero agradecer a Dulce Encanto, quien nos da unos vouchers para que podamos sortear entre los oyentes que llamen por teléfono para dar su opinión o para conversar con nuestros invitados de hoy. Bueno, quiero presentar a nuestros invitados, porque ya los mencioné, pero no los invité. Está con nosotros Walter Neis Buller, abogado, docente y también apoderado de organizaciones sindicales. Muchas gracias, Walter, por estar acá. Y periodista también. Y periodista también, sí, columnista. Sí. Muchas gracias por estar acá. Y por supuesto, a Mavi Bravo, vecina. Somos del mismo barrio. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Bien. Bueno, levante la mano quien quiere empezar. Le damos la palabra acá a Mavi. Bueno, Mavi, por supuesto hablamos del primero de mayo, siempre, cada vez que se habla del primero de mayo, siempre se habla del trabajador, del trabajador, siempre se hace hincapié en el trabajador varón. ¿No? Bueno, ahora tenemos que hablar globalmente. Coméntame entonces, ¿cuál es tu primera impresión de esto? Simplemente para empezar a rescatar, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el 8 de marzo es cuando se celebra el Día de la Mujer por las mujeres trabajadoras. Pero todo forma parte de una misma historia en donde siempre la mujer estuvo siendo utilizada como mano de obra barata a mujeres y a los niños. Porque también se deja de lado ese aspecto. Bueno, yo recuerdo un día una escena cuando se inauguran los Juegos Olímpicos en Londres. Hay una escena en donde está el campo, ellos montan el paisaje y de golpe aparecen las fábricas. Entonces, el hecho de ahí es la aparición abrupta de la fábrica porque implica un cambio abrupto de sistema, de modo de producción, digamos. Y en ese sistema aparece el trabajador que antes era el miembro del ciervo, que por el tema del peste, las hambrunas, quedan los campos despejados y queda como un ciervo libre y que termina siendo asalariado. Y la mujer también termina trabajando en la fábrica, pero como una mano de obra más barata. Y en donde una de las situaciones que más se vivía era, por ejemplo, que no las dejaban ir al baño, que tenían que trabajar estando embarazadas. Hay casos documentados tanto en Europa como en Argentina, sobre todo en los frigoríficos, de mujeres que terminaban dando a luz en la fábrica. Claro. Y los niños, ¿no? Es un tema a desarrollar, el tema del trabajo infantil, porque hasta no hace mucho teníamos candidatos políticos que hablaban de la cultura del trabajo, disfrazando el tema de la explotación infantil, como diciéndole que al chico había que enseñarle desde chiquito lo que era el trabajo. Y creo que esas cuestiones después hay que analizarlas bien, ¿no? Pero retomando el tema del rol de la mujer, si bien el primero de mayo fue el puntapié inicial y después se avanzó sobre derechos laborales, derechos políticos sobre todo, sobre la mujer, yo podría decir que todavía tenemos cuestiones a resolver, sobre todo en este contexto. ¿Cuáles, por ejemplo? Estamos en la era donde la idea de familia ha cambiado, o sea, no es que ha cambiado, sino que hay diversos núcleos familiares, o sea, ya no es la familia tradicional de mamá, papá e hijos. Después de los 90, hubo, aparecieron, aparecieron muchas jefas de hogar, madres solas, o que su marido quedó desocupado. Muchas de esas mujeres formaron o integraron lo que hoy conocemos como los movimientos obreros, los movimientos sociales, perdón. Muchas de esas mujeres de los movimientos sociales son las que salieron a la calle. Y acá va la primera cuestión. Desde el punto de vista político, esas mujeres no están siendo reconocidas. Dentro de los movimientos sociales hay una característica, lo abro con conocimiento de causa, porque yo en un momento militea dentro de un movimiento social. Tenemos una característica, y es que la mayoría, lo que se llama bases, las bases son mujeres. Hay una mayoría de las mujeres trabajaban en comedores, haciendo otro tipo de trabajo en cooperativa, pero la cúpula dirigencial de esas organizaciones sociales son de varones. Esto no es algo que lo estoy inventando yo, es una discusión que a veces se da dentro de los espacios donde se reúnen mujeres de diferentes organizaciones, en donde se reconoce que es una batalla a darro todavía. Y donde existen casos en donde, en las reuniones políticas, los hombres se reúnen y mandan a las mujeres a la cocina, a que sirvan el lunch o lo que sea. Son muy pocas mujeres en los movimientos sociales que han llegado a ocupar un espacio de decisión. Las pocas que lo han hecho, lo han tenido que hacer a los codazos. Pero ¿por qué digo que hay que reivindicar a la compañera que está trabajando en los comedores? Porque a esa compañera no solo le da de comer, si bien no es lo ideal, sabemos que no es lo ideal que existan comedores, que lo ideal es que las familias puedan comer en su casa, porque existe justicia social. Pero en los 90 ya empezamos con esta situación y todavía seguimos sin resolver. A ver, esa mujer no solo contiene al niño o al padre o a la madre que va a solicitar su vianda. Esos comedores a veces se convierten en casas seguras. ¿Qué significa esto? Hay mujeres que escapan de la violencia, de la violencia que viven en su casa, y se van a los comedores con los niños. Y esas cuestiones no se saben. Son muy pocas de acompañar a los movimientos sociales que lo comentan. Y no se deja, no se visibiliza. Creo que es una deuda con el movimiento, el que tiene el movimiento feminista aquí, digamos. No solamente en Salta, sino en todo el país. Yo hablaría por Salta, yo lo sé en todo el país. Yo hablo por el conocimiento de causa de Salta, de cómo se mueven las compañeras, con todo el respeto que me merecen. Pero entiendo yo que hay situaciones y cosas que no están contemplando. La otra situación que yo puedo mencionar es la discusión salarial sin perspectiva de género. Es decir, yo siempre digo, está bien, se habla de un salario mínimo que está en 30.000 en este momento. No me acuerdo, no es nada, digamos. O sea, no se vive una madre soltera, no vive con 30.000, trabaja mucho horas, digamos. Y con hijos a cargo. Claro. Eso es lo que yo creo que hay que empezar a contemplar. Es fácil cuando hay dos integrantes de una familia que cobran el salario mínimo. No es fácil, pero llega un poco más a fin de mes que una madre sola. Y lo mismo que el INDE, cuando mide, hace las mediciones, siempre habla familia tipo 4 y se olvida de cómo es que vive una mujer sola, una mujer que tiene que darse vuelta. Una mujer que hace de padre y madre a la vez. Padre y madre que tiene que buscar la manera de poder trabajar sin descuidar. Porque el otro desafío es ese, ¿no? No descuidar a tu hijo. Claro. Es decir, cómo tengo que trabajar y que mi hija no se críe con la niñera. Claro. Entonces, es un tema ese. Todo un tema. Que tiene que ver con el sistema. Yo no veo eso, y lo tengo que decir, dentro de los reclamos del movimiento feminista salteño. No hay un reclamo así explícito. Yo cada vez que me tocó asistir a las marchas del 8M, del 3J, del 25 de noviembre, y las diversas marchas que hay, ya sea porque hay femicidios y todo lo demás, yo no veo ese tipo de reivindicaciones. Sí, se habla del empleo informal, que es algo que hay que discutirlo también, pero yo no veo esas, tampoco veo una, como dije antes, hay compañeras de los movimientos sociales que sí hacen una actividad territorial, pero son las menos. Hoy, como comentaba con Mavi, que son aquellas dirigentes del movimiento feminista de oficina, que hacen, que redactan los discursos, pero no van a... De oficina y de teclado. Exactamente. O sea, son militantes de las redes sociales. O más que todo, que utilizan cuestiones como el 8M para visibilizarse, para decir, acá estamos, pero... ...no las veo acompañando a las víctimas en los juicios de femicidio. Claro. Tengo que ser honesto, digo, no las veo, las veo el último día en el juicio... Para la foto. Para la foto, pero no se las ve acompañando a las víctimas, pero genera el trabajo de acompañamiento de otras personas dentro del Poder Judicial. Y no me gusta muchas veces el abordaje que hacen. ¿Qué es el feminismo? Claro. El feminismo es que nosotras buscamos la igualdad entre hombre y mujer. La igualdad laboral, la igualdad en derechos. Claro. Bajo ni... o sea, pero sobre todo buscamos que las mujeres podamos tener la opción de elegir siempre. Mavi, vamos a también hacerlo participar acá al doctor Walter Isbule para que también dé su opinión. Mientras degustamos este café de dulce encanto, que atiende acá en Mite y Leguizamón, en Belgrano, detrás de la catedral, y en Itusagro y Rioja, son los lugares de dulce encanto. Es una atención de dulce encanto. Mientras degustamos este cortadito, me gustaría que Walter nos diga, bueno, cuál es su impresión sobre este tema. Bueno, una persona lectora de hace mucho tiempo. Y después yo voy a leer un párrafo de este editorial que yo he publicado en 1987 y que no ha cambiado casi nada. Walter, te escuchamos. Hola, me ha cambiado. Yo le escuchaba a Mavi. Recién, hace un mes, se reglamentó las guarderías infantiles. Muchos creen que... ¿En qué ámbito? Disculpame. Para las empresas de más de 100 trabajadores. Bien. Muchos creen que es una deuda de 50 años, aunque se dictó, mejor dicho, 40 y pico. Cuando se dicta la Ley de Contrato de Trabajo, establece la obligatoriedad de las... 1974. 1974. Octubre de 1974. Entre paréntesis, disculpame, entre paréntesis, el autor de la Ley de Contrato de Trabajo figura hoy como detenido y desaparecido. ¿Fue o fue directamente...? Roberto Centeno era un abogado marplatense que el 7 de julio de 1977 desapareció, junto con otros 7 abogados de entidades sindicales. Y era un hombre brillante, brillante, un hombre con mucha formación y que por eso la ley es bastante equilibrada. Luego otra serie de leyes la han desequilibrado, pero la ley original era un... En ese momento revolucionaria. Era revolucionaria. Yo no diría tanto, no. En realidad era una ley que aglutinaba todas las situaciones que se estaban presentando en ese momento. Y lo hizo con mucha sapiencia. Era un hombre que conocía mucho el derecho italiano y el derecho español. Y además si resucita hoy Centeno, se vuelve a morir porque con todas las colecciones, este corte que se han hecho a la ley... Hoy digamos es una especie de franqueza injurídico la Ley de Contrato de Trabajo que tiene un montón de parches y un montón... Que la desnaturalizan y no solamente perjudican al trabajador, sino también al propio empresario. No es que beneficie, sobre todo las pymes, se ven muy perjudicadas por la legislación en cuanto a los desequilibrios que tiene. Y decía que en realidad esta sanción es una deuda de hace 115 años. Porque la segunda ley laboral que se dictó en la Argentina, la primera fue en el año 1905, la ley 4661. Que tenía un solo artículo que decía, prohíbese el trabajo en día domingo. Esa fue la gran conquista. Previamente, el año anterior, había habido un proyecto de ley nacional del trabajo, que aunque estaba promovida desde la oligarquía, desde Julio Argentino Roca, a través de un brillante ministro que tenía, que era Joaquín B. González, se impulsó una ley nacional del trabajo, pero convocando, ellos eran del conservadurismo más estricto, convocó a los socialistas y a los anarquistas y a todo. Prácticamente esa ley, Leopoldo Lugones en ese momento era socialista, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, José Ingenieros, Carlos Malbrán, el del Instituto del Valle de Barlucea. Bueno, un montón de socialistas, básicamente. Y bueno, otro gran tipo que era Juan Bialema C. Cordobés. Cordobés, ingeniero, médico y abogado, que hizo un informe sobre el estado de las clases obreras espectacular. Creo que son dos tomos, ¿no? Son dos, bueno, depende de la edición, hay de tres, de dos, pero es bastante denso, pero muy lindo de leer, aparte. Ese proyecto de 466 artículos, en 1904, quedó relegado al año 1905 a ese solo artículo que salió, que era el descanso el día domingo. ¿Que salió por qué? Salta fue una de las primeras que adhirió. ¿Por qué puede ser? Porque a ese proyecto le interesaba la Iglesia Católica. Entonces, hubo mucha presión para que saliera, y Salta, que no era nada revolucionaria, fue una de las primeras en adherir al descanso dominical. Pero la segunda ley, que se dicta en 1907, es la ley de la mujer, de derechos de la mujer. Y ahí ya se habla de las salas maternales, de las guarderías. Es decir, entonces, desde ese, y nunca se reglamentó la ley, ni esa, ni otra serie de leyes que hubo, ni tampoco la ley de contrato de trabajo, hasta si un mes que recién se ha reglamentado un derecho tan básico como que la madre pueda dejar sus hijos en un lugar adecuado. Si bien la reglamentación habla de espacio físico, olvidándose un poco que no es solamente un espacio físico lo que implica el cuidado de los niños, ¿no? Pero lo cierto, ya que estamos hablando del primero de mayo, que los movimientos obreros de mediados del siglo XIX, básicamente tenían tres banderas. La que finalmente da lugar, y quizá lo podamos explicar, al primero de mayo, es la jornada de ocho horas. Se decía ocho horas para el trabajo, ocho horas para la casa y ocho horas para dormir. Para el descanso. Sí, sí. Y el segundo reclamo era el de los accidentes y enfermedades. Porque, ¿qué pasaba? Los accidentes y enfermedades, en la medida que la revolución industrial incorporó nuevas fábricas, nuevas máquinas, nuevas sustancias, que sin que tuviera culpa el empleador, en cierta forma, era la máquina la que le cortaba el brazo, era el líquido ese el que le infectaba los pulmones. Y, para el empleador, el obrero era un engranaje más. Un engranaje que si se rompía, se desechaba. Se desechaba. Y se buscaba uno nuevo y se reemplazaba, porque no tenía ningún costo para él. Y esto era muy grave, porque ya había una legión de enfermos e incapacitados que quedaban fuera totalmente de la posibilidad de ganarse el salario. Y la tercera era el trabajo de niños y mujeres, que, por ser el labón débil de la cadena, eran los más explotados. Porque recién Mario hablaba de las diferencias salariales. Bueno, en esa época, las diferencias salariales eran más crudas. Y a las trabajadoras que iban a las minas y a los menores que trabajaban en las minas, se les daban centavos comparado con las libras o los dólares que recibían los trabajadores, que no eran muchos. Entonces, todo esto fue una caldera en ebullición, hasta que en el año 1886, un poco antes, se resuelve que en todo el planeta, se iban a hacer unos actos de reivindicación, casualmente un primero de mayo. Y lo que da motivo al primero de mayo actual, surge de lo que se llamó después los mártires de Chicago. Esto fue precisamente el primero de mayo, que no ocurrió el primero de mayo, fue un 4 de mayo. El primero de mayo empezó la masacre, ocurrió el 4 de mayo. Y en realidad tampoco se conmemora la masacre, que fueron como 200 muertos, no se sabe el número bien, sino que se refiere a los 7 mártires que fueron condenados en un juicio tan aberrante, que 7 años después, el propio gobernador del estado de Illinois, declaró la nulidad del juicio. Los que sobrevivieron, porque hubo más condenados, pero condenados a cadena perpetua, no quisieron nunca el indulto, y hubo que declarar la nulidad del juicio. Porque había sido una aberración jurídica, ahí se condenaba, no el hecho, porque ninguno había estado en el momento del hecho, y había pruebas de eso, sino que se condenaba la ideología. Se los condenaba por ser anarquista, y de alguna forma eso se publicitaba, que más que nada lo que condenaban era por ser anarquista, y por hacer propuestas libertarias, no del tipo de Milley, sino de lucha de los trabajadores. Y eso ocurrió en una plaza de Chicago que se llama High Market. Yo tuve dos oportunidades. En 1969, cuando era muy joven, y fui a la plaza, no había absolutamente nada. ¿Vos fuiste en el año del Cordobazo? El año del Cordobazo, claro, es más, me invitaron, siendo tan joven, me invitaron a disertar sobre el fenómeno del Cordobazo. Ah, miraba justo. Sí, 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 porque se produjo eso, digamos, el Cordobazo era conocido en Estados Unidos, también en los ámbitos universitarios, académicos, y que les interesaba conocer mucho cómo había sido la génesis del Cordobazo. Pero estuve en ese año, y no se recordaba, nadie recuerda. Y después volví hace poquito, hace cuatro años, a la misma plaza. Y ahora hay un monumento, son unas seis o siete figuras humanas, de tamaño natural, bastante lindo, pero prácticamente hay una plaquita chiquita, y muchas placas recordatorias de otros, pero casi, digamos, pasa desapercibido para Estados Unidos el hecho histórico que ahora mueve a todo el mundo, y sin embargo en Estados Unidos, por dos motivos no se recuerda. ¿Cómo? Que no se conmemora. No se conmemora, sí, porque, este, el... ¿yo qué dije? Recuerda. Ah, este... No digo si conmemora, porque algunos lo toman como una celebración, No, no, pero en Estados Unidos no se lo recuerda. No. ¿Por qué no se... Y no se lo conmemora tampoco. Este, ¿por qué no se lo recuerda ni se lo conmemora? Porque, este... Diez años después de los sucesos, este, un presidente, que me estoy olvidando el nombre, bueno, ya me voy a acordar enseguida. Este, resolvió que, para alejar la idea de la masacre y de todo, se debía festejar el primero de mayo, el primero de septiembre. Este, de tal forma que, e instituyó lo que se llama el Labor Day. El presidente norteamericano, ya te digo, este... Grover Cleveland, este, él fijó que se conmemorara, o festejara, porque no se conmemora nada, no se recuerda nada, el día del trabajo, en Canadá y en Estados Unidos, es el primero de septiembre. Es decir, pasado mañana en Estados Unidos, nadie se entera, nadie sabe, y en el resto del mundo, sí. Claro. Lamentablemente, el primer país que comenzó a recordar el primero de mayo, este, fue la Alemania de Hitler, en el año... Qué cosa particular. Mirá, qué... 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 Qué contradicción. Sí, sí, fue el primero que estableció, a pesar de que Hitler prácticamente había suprimido los sindicatos, ¿no? Sí. Pero lo que ha logrado un poco el propio sistema capitalista en todo el mundo, salvo en algunos países en particular, es que creamos que esta es una jornada de fiesta. Claro. Y es una jornada de lucha y de... De medicación. De reivindicación y de recuerdo permanente. No es comer el asado... Y tendría que haber mucha más concientización sobre todos los padecimientos que sufrieron los trabajadores para llegar a tener la legislación que hoy se tiene. Porque no hay otra... Nada es gratuito, digamos. Nada es gratuito. Nada es gratuito. Walter, te propongo que hagamos una pequeña pausa. Vamos a ir con un video que nos envió nuestra corresponsal de San Juan, Laura Rojas, sobre este tema. Día de Internazón de Atraba. Escuchemos, por favor. Por todas las copas, luchando en reforma. Por todas las morras, peleando en sonora. Por las comandantas, luchando por Chiapas. Por todas las madres, buscando en Tijuana. Cantamos y... Virginia Bolten nació en 1876 en la ciudad de San Luis. Fue un activista narcofeminista con fuerte presencia en la lucha sindical y política en Argentina y Uruguay. A los 20 años, se encabezó la primera manifestación del 1 de mayo, realizado en la ciudad de Rosario y se convirtió en la primera mujer oradora en la concentración obrera. Primero de mayo, Fraternidad Universal, así rezaba la bandera que levantaba Virginia durante la movilización, donde tomó la palabra y su doble condición de rebelde. Por todas las copas, luchando en reforma. Virginia Bolten nació en 1876 en la ciudad de San Luis. Fue un activista narcofeminista con fuerte presencia en la lucha sindical y política en Argentina y Uruguay. A los 20 años, se encabezó la primera manifestación del 1 de mayo, realizado en la ciudad de Rosario y se convirtió en la primera mujer oradora en la concentración obrera. Primero de mayo, Fraternidad Universal, así rezaba la bandera que levantaba Virginia durante la movilización, donde tomó la palabra y su doble condición de rebelde mujer, le costó la prisión. Fue acusada de atentar contra el orden en la refinería argentina. Sus ideas fueron divulgadas en el periódico La Voz de la Mujer, cuyo eslogan era Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido. Es allí donde escribía acerca de las injusticias contra la mujer, en su doble condición singular de esposa y trabajadora. Y bien, hasteadas de tanto llanto y miseria, hasteadas del eterno desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hasteadas de pedir y suplicar, de ser el juguete el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o débiles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, exigir decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. La Voz de la Mujer, enero de 1896. Formó parte del movimiento sindicalista y participó del Comité de Huelga Femenina de la Federación Obrera Argentina y participó en la Ley de Inquilinos. El gobierno argentino le aplicó la Ley de Residencia y fue deportada a Uruguay. Desde Montevideo se constituyó, en base de operación, de las vanguardias libertarias deportadas desde Argentina. La presencia de Virginia Bolten en la escena pública se convirtió en un hito fundamental en la reivindicación de los derechos de las trabajadoras. Vaga entonces el homenaje a ella y finalmente que pasen todos un feliz día del trabajador y la trabajadora. Buenas noches. Este es un mensaje para los trabajadores y quería rendirle sobre todo un homenaje a los que han ofrendado su vida, y al Estado privado en la libertad, en la lucha por los derechos de los trabajadores. Y a todos los trabajadores de nuestra querida República, mis felicitaciones. En este primero de mayo que vamos a celebrar el día domingo, deseandoles lo mejor a ellos y su familia. Y sobre todo, también quiero mandarles un mensaje donde en la lucha por los derechos del trabajador deben ser unidos, generosos, solidarios y nunca resignarse a dejar de defender sus derechos. Gracias. Que Dios lo bendiga. Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Tabelione, soy vocal titular de la Mesa Directiva Nacional de UPS AFIP. Y bueno, les quiero mandar un gran saludo a todos los compañeros, especialmente a los afiliados de nuestro gremio, por el Día del Trabajador. La idea es seguir avanzando y que todos tiremos para adelante. Un gran abrazo a todos y perdón el lugar donde he olvidado, pero ando de viaje por el interior, por todo el NOA, viendo compañeros. Que tengan un buen día. Felicidades. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Lucas Tornolini, secretario adjunto de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta, APSADES. Y quería desearles un feliz primero de mayo, un feliz día de los trabajadores, a todos los y las trabajadoras de la provincia de Salta y del país. Y que sean muy felices este primero de mayo y festejen junto a su familia, especialmente a nuestros afiliados que vienen acompañándonos CODA CODI día a día en la gestión. Bien, seguimos acá en la columna NOA, en este programa especial del Día Universal del Trabajador, con dos invitados de lujo. Doctor Walter Neisbuller y Mavi Bravo. Con ella estamos conversando. Bueno, ahora le damos la palabra a Mavi, pero antes yo le había prometido acá a Walter que iba a leer un párrafo sobre este editorial del año 1987. Que yo decía, con este primero de mayo se cumple, bueno, en ese momento se cumplían 101 años, ¿no? De aquellas trágicas jornadas de Chicago que culminaron con el ahorcamiento de los máximos dirigentes el 11 de noviembre de 1987. Porque simplemente reclamaban ocho horas de trabajo y mejoras salariales. Desde aquella época a la fecha, la clase trabajadora, principal fuerza motriz de la transformación revolucionaria del mundo, ha ofrendado un sinnúmero de trabajadores por las reivindicaciones económicas, la independencia y la democracia. Esta lucha, aún vigente en nuestros días, que se libra en los países coloniales y dependientes, es una consecuencia de la dominación imperialista estadounidense. Este es un apárrafo de ese editorial publicado con motivo del primero de mayo. Es un día de lucha. Bueno, Mavi, seguimos con el desarrollo de los puntos que vos habías planteado, ¿no? Sí, bueno, estaba mirando el video de... me acordé de algo muy particular. Sí. Viste el programa que antes se llamaba Conectar Igualdad y que ahora lo renombraron. Bueno, ni bien asumió Fernández, lo renombró y le puso Juana Manso. Y me quedé pensando porque es verdad, es feminista, todo lo que vos quieras, pero era unitaria. Entonces me llamó la atención por qué no se reivindica a mujeres que... Independientemente de la ideología, ¿no? Estamos hablando de que el anarquismo sea en todas bases para lo que luego fue el peronismo, digamos. O sea, me llama la atención que no se reivindique... Está bien, yo estoy de acuerdo con las compañeras feministas, hay que reivindicar a todas las compañeras, pero a la mujer trabajadora sobre todo. Claro. Porque son las que sentaron las bases de eso. Más allá de mis críticas, ¿no? O sea, yo sostengo, y acá viene el otro eje que quería desarrollar. Entonces, yo tengo, yo vengo, mi familia es peronista, mi ideología es peronista. Siempre tenemos tres banderas, que es justicia social, independencia económica, soberanía política. Eso a nivel país, ¿no es cierto? Ahora, yo trato de aplicarlo a nivel personal. La llevamos a mujer. Yo sostengo que una mujer que no tiene justicia social no puede tener independencia económica. Tampoco puede decidir si siempre va a estar eligiendo en función de una variable económica, no está eligiendo, digamos. Esa es una discusión que a veces tengo con algunas compañeras, en el sentido de que cuando hablamos de liberación, la liberación a la mujer no se va a dar en tanto, no se discute el sistema que estamos, el sistema económico. Porque la liberación cultural, bien, suena muy bonito. Pero si yo resulta que me siguen pagando mal y tengo que decidir entre ser madre o no, en función de lo que gano, o estudiar una carrera o no, en función de lo que gano, no hay liberación posible ahí. Entonces, todo bien con el patriarcado, todo bien con el sistema de dominación, pero a mí me parece que lo primero es eso, resolver la base económica, cuestionar eso. O sea... Sí, totalmente, Walter, con respecto a lo que dice Mavi, en las discusiones paritarias, por ejemplo, todavía no se planteó el tema este de la igualdad de género. En términos generales, las paritarias o las convenciones colectivas están en deuda en un montón de temas. En un montón de temas que podrían abordar y que deberían abordar los convenios colectivos y prácticamente se dedican a establecer el salario, a seguirle el curso a la inflación y nada más. La mayoría de los convenios en el año 1975. En 1975 no conocíamos lo que era una computadora, no hablamos de internet, no hablamos de un celular, no hablamos de... El cambio ha sido muy drástico y los convenios colectivos no se han movido al ritmo de ese... Y una de las deudas grandes que hay... Yo escribí hace poco un artículo y me gustaría insistir profundamente sobre el tema. Tuvimos la suerte de que nuestro país ratificara el convenio de la OIT número 190. Ese convenio es importantísimo. Es el convenio que establece justamente la defensa de la mujer, particularmente, ante el acoso laboral. Y esto es una deuda que tenemos todos, todos los argentinos, todos... Sean legisladores, sean empresarios, sean sindicalistas, sean universitarios. En cada organismo, en cada entidad, deberían existir protocolos. Porque, ¿cuál es el problema? Acá se producen los acosos sexuales o laborales, que, digamos, laborales, el género sexual es la especie, en los que la mujer sufre a solas esa situación. Y recién cuando hace eclosión, explota, a veces, recién entonces se entera el empleador. Porque no ha establecido los mecanismos, los protocolos, para que esa persona vaya informando o denunciando a esa persona que la acosa. Entonces, en Europa esto ya está bastante difundido. Y, por ejemplo, las universidades. No puede ser que nuestras universidades no tengan un protocolo para que, ya sea los docentes o los alumnos o cualquiera que tenga una situación de acoso, no tenga un mecanismo. ¿A quién se dirige? Acá no se sabe a quién tiene... Y los protocolos justamente buscan que haya un tercero imparcial que pueda encauzar la situación. Lo mismo pasa en los propios sindicatos, que tampoco tienen su autorregulación. Lo mismo pasa en las empresas grandes, las empresas... No digo las chicas, porque las chicas no tienen esa capacidad. Empresas de 5 o 10 trabajadores es muy difícil, aunque no imposible. Pero las empresas medianas deberían tener un protocolo para... No solamente el caso de la mujer, particularmente el caso de la mujer, pero también el hombre es el mobbing, el famoso mobbing. Es una víctima. Entonces, creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de, en el organismo en que se encuentre, ya sea en una universidad, o sea en una empresa, o sea en los propios organismos públicos, cómo es posible que en el empleo público, que es mucho más sencillo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, no tengan normas regulatorias de esta situación. Bien, precisamente en septiembre de este año, vamos a hacer un congreso internacional de Derecho del Trabajo. ¿Cómo hablas de que estamos aquí? Bueno, vamos, es la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. ¿En septiembre? En septiembre, el 8 y 9 de septiembre. Que, entre otros invitados, va a venir el presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo, que es un belga radicado en Suiza, que es Jean-Michel Cervé, que es ya el hombre más importante en el mundo. Pero uno de los temas específicos está el análisis de este convenio 190 de la OIT, que somos uno de los... fuimos el tercer país, somos uno de los pocos países que ha ratificado este convenio. ¿Cuándo se hizo ese convenio? ¿A partir de cuándo se tuvo que poner en vigencia? Ya, justamente hace dos meses entró en vigencia... Ah, ya está en vigencia. Hace un año se ratificó y necesita un año para entrar en vigencia. Ya se cumplió el año hace dos meses, de manera que eso ya tendría que estar siendo aplicado, sobre todo en los organismos públicos, ¿no? Vamos a hacer una campaña, entonces, para eso. A mí me parece muy importante. Bien, bien, bien. Bueno, antes de ir con la parte final, ya estamos en los minutos finales, quiero hacer el sorteo de las dos entradas para la obra de teatro que se realiza mañana. El primer ganador es Carina Villagra, DNI 298. Este es de la obra de teatro. Tenemos el primer ganador. El segundo es Clara Villarreal, DNI 336. Así que estos son los dos. Y ahora vamos a sortear los dos ganadores de los vouchers, vouchers de Dulce Encanto. Claudia, que termina en 0,49. Y Patricia, que termina en 8,31. Estos son los dos ganadores de Dulce Encanto y de la obra de teatro que se desarrolla mañana. Bien, con esto, quiero agradecerles tanto a Walter Neibuller y a Mavi Bravo, su participación. No, no, gracias. Vamos a estar, por supuesto, en otro momento, en otro debate. No, no, muchas gracias. Muchas gracias, Mavi. Gracias. Bien, con esto nos despedimos en este programa especial del Día Universal del Trabajador. Nos despedimos, será hasta el próximo viernes, cuando digamos que ya estamos acá en la columna nueva. Muchas gracias y feliz fin de semana. Y feliz Día del Trabajador, por supuesto, para el domingo próximo. El sol me pega en la frente, él me ha enseñado a luchar. El sol me pega en la frente, él me ha enseñado a luchar. En Instituto San Cayetano vas a encontrar las carreras de profesorado de Educación Física, técnico superior en laboratorio, químico y biológico y secundario. En San Juan 124 y en Alsina 973. Instituto San Cayetano. Comunicate al número 42233.